¡Vamos para allá! Bueno, vuelta al ruedo de Black Wake con el nuevo parche, yo no he notado gran diferencia pero vamos a vamos a ver cómo funciona I need somebody to take the spot please Spyglass es también bueno ahí que vamos los tres somos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 en el barco 1800 vale esto puede prometer, no lo sabemos vamos a ver salga bien o salga mal el video se sube hace tiempo que no vea yo estas bonitas vistas bueno, estaba bien está bien está bien I open to the left, ok vale, voy a tirar para la izquierda voy a intentar llevarme solo a uno pero nos vamos a llevar let's and then go right dude vamos a ver no 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 ¡Muy bien! ¡Puarte! ¡Buenos días! ¡Oh, adiós! ¡Hola, borgir! ¡Pero adiós! ¿Qué? ¿Este más? Vale, a dividirlas. Vale, bueno, vamos aquí a por estas. Te has quemado. Dale ahí. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Fight Loriana, guys. Nice. Nice, nice, nice. Keep shooting. Vale. Repair, guys. Ripper, fast, fast. Everyone, Ripper. We're gonna go down. Joder, venga, tío. Como esta mierda. Ahí, 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 ahí. Well done. Reload. Reload. Para, ahí, 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 ahí. Fire, come on. Let's fly. Let's fly. There is no longer a hole. Don't think. Come on, don't keep port side colonel with grapples. Why are you thinking that we do to you? Joder, pintada, bien Vale, vale, vale Vale, vale, vale Repair fast, repair fast Come on Why don't you bring us out of here so we don't get new holes every day Relax, relax Orange, relax You say repair, I'm constantly repairing here Yeah man, somebody can repair and somebody can shoot, it's not too difficult So if everyone want to be a fragger, you can tell it of this ship Okay, be ready Reload all time, please Venga Long ride shoot, nice one Keep shooting Keep shooting Nice Nice The west guy Nice Go again Somebody spot Somebody spot the enemy, please Yeah, please Take spy glasses This is all friendly, don't shoot What happened to spy glasses, man What happened to spy glasses, man Let's fly Let's fly Let's fly Let's fly Get ready, we are attacked by the left, so while repairing and reloading It's fine Venga Get the spy glasses turned Spy glasses, again please Spy glasses, again Spy glasses, again no 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 ok repare sales repare sales repare sales repare sales repare fast somebody keep shooting somebody keep shooting what the hell what the hell what the hell I've never heard of so many people I've never heard of so many people somebody rip and holes somebody rip and holes somebody pump also nice one guys well done well done I don't know everything that was easy that was easy fix it up a 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 nice keep shooting keep shooting ok, be ready for the left you ready ¿Estás grabando un gran llave? ¿Puedes ayudarme con esto? ¡No buscamos el burguer mientras el burguer se encuentra! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a grabar! 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 ¿Quieres grabar? ¡Vamos a grabar! ¡ yönelos a bellos! Es un animal de la última nave No puedo entender, perdón ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Estamos muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Los voy! ¡Muy bien! ¡N8! 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 ¡ hoy ¡N8! ¡N8! Bien hecho, bien hecho, vamos, seguimos. Un poco más de porto. Bueno, chicos. Vamos a rom y grapple, ok? We fire and then grape and ram. Fire. Come there. Joder, qué bueno. Rodeados que están. Vamos a rom. 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 ¡Vamos! 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 El hijo es Kirchko ¡Vamos! No puedo fixar las ruedas ni siquiera Bien hecho, bien hecho Muy bien, muy bien Muy bien guys, muy bien ¿Puedo obtener el grabador? Ya. Vale. Vamos, Gloriana. Vamos a ir a por Gloriana. Por lo menos nosotros, si ellos se apuntan bien. Si yo fuera Gloriana estaría cagado. Ya, ya, ya. Están listos para el reparo. Just a little more, just a little more. A little bit more to score. Nice. Woooo, amazing guys. Nice one. Muy buena, muy buena. ¡Puedo ver! ¡Vamos a suerte! ¡Vamos a suerte! ¡Vamos a suerte! ¡Vamos a suerte! toma cuidado con el botón, a la derecha él va a grappler, ¿me ayudas? oh, estoy a grappler, estoy a grappler a starboard, a starboard es lo mejor que nadie me dio alguien realiza el grappler vamos, vamos bien, muy bien a la derecha, derecha hay que ver voy a hacer el fuego en starboard esto va a ser difícil ¡vamos! hay que ver tengo tiempo para ir a la vuelta pero por favor ayuden a votar no, vamos no, no 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 Chalice, es un bloqueo, por favor. Un isle shopper, chicos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fast! Gracias por ver el video.